Ya, acá estamos con la corona del backstage, ya, acá estamos con la corona del backstage, o con no, ¿qué te va a hacer el show? Bueno, creo que el show de hoy, más que nunca, logramos por fin la meta, que fue el coronado, príncipe, violento, monotop, por fin obtuvo el campeonato, por fin obtuvo el oro, así que la meta está cumplida y espero que la temporada pueda dar aún más triunfos al campeón violento. ¿Cómo te terminaste el año pasado? No eres en las compras, no gastas mucho, ya están conscientes, pero celebres con su familia, ojalá aprendan un poco más de lucha junto a Monotopo, Conor y todo el stream club. ¿Y una hija chiquilla? ¿O un saludo a sus ojos? Un saludo para el stream club, gracias por su apoyo. Gracias a ti, gracias por todo. Gracias a ti, gracias a ti, gracias a ti, gracias a ti.